Bueno, la revista Forbes publicó su lista de los actores mejor pagados de Hollywood. ¿Quién creen que encabece este ranking? Leonardo DiCaprio entre los hombres. Y por las mujeres, Angelina Jolie y Sarah Jessica Parker. Angelina Jolie y Sarah Jessica Parker ocupan el primer lugar en la lista de las mejor pagadas de Hollywood con un ingreso anual de 30 millones de dólares cada una. La pareja de Brad Pitt logró este mérito por su participación en películas como Agente Salt, por la que cobró 20 millones de dólares, y El Turista, por la que recibió 19 millones. Es patético, este hombre no es Alexander Pierce. Es un turista. Buen momento para Angelina, quien recientemente dijo que aunque su pareja y ella ya han hablado de matrimonio, ambos han decidido dar prioridad a sus proyectos personales para garantizar la seguridad económica de su familia. Por favor, ¿sabías cuándo nos casamos que soy más Coco Chanel que Coco Ben? Por su parte, Sarah Jessica Parker logró hacerse de 30 millones al año por su participación en Sexo en la Ciudad 2, película en la que no solo fue la protagonista, sino también la productora de esta cinta, que recaudó más de 288 millones de dólares a nivel mundial. No es que no sea divertida, pero no estoy vestida para subir a un camillo. No te preocupes. Parte de sus ingresos también se deben a la línea de perfumes que ha lanzado al mercado en su faceta de empresaria, y por supuesto, a su imagen en grandes campañas publicitarias como Gav o Garnier. Se dice que para algunas figuras la publicidad da mayor ingreso que su trabajo o actividad principal. ¿Es cierto? Bueno, no sé, pero de hecho no es la razón principal por lo que yo hago algo. Tampoco hago tanta publicidad. Trabajo para Garnier desde hace 10 o 12 años y me encanta trabajar con ellos. Digamos que mis fragancias las promociono porque son mías. Entre los varones, Leonardo DiCaprio lidera el grupo de los mejor pagados con ganancias de 77 millones de dólares anuales. Atrás quedaron los tiempos en los que cobraba 2 millones y medio de dólares como sucedió con Titanic. Estoy listo. El año pasado, por el origen, cobró 59 millones de dólares. Definitivamente una buena racha para este actor que ahora se da el lujo de tener no solo una casa en Los Ángeles, un departamento en el exclusivo barrio de Tribeca en Nueva York, un edificio ecológico con vista al río Hudson en River House, sino que también ha adquirido una isla en Belice en la que tiene la intención de construir un eco-resort en el que seguro pasará sus vacaciones junto a sus amigos y a su más reciente conquista, la joven actriz norteamericana Blakely Belly. Definitivamente un panorama diferente a la vida austera que llevó junto a su madre antes de ser famoso cuando vivía en Los Ángeles, en un humilde barrio al este de Hollywood. Pisándole los talones a Leonardo DiCaprio está Johnny Depp como segundo mejor pagado de Hollywood. Este año recaudó nada menos que 50 millones de dólares y parte de esa fortuna se la debe a la película Alicia en el País de las Maravillas, por la que cobró 40 millones de dólares. Y a la cinta El Turista, junto a Angelina Jolie, por la que cobró 20 millones más. Te quedarás esta vez. Actualmente, Johnny viene trabajando una vez más bajo la batuta del director Tim Burton en la película Dark Shadows o Sombras de la Oscuridad, donde el actor dará vida a un temido vampiro. Otro millonario actor en Hollywood es Adam Sandler, con ganancias de 40 millones de dólares al año, gracias a películas como Son como Niños. Y volviendo a la lista de las mejor pagadas de Forbes, les diremos que además de Angelina y Sarah Jessica Parker, figuran en la lista la ex estrella de Friends, Jennifer Aniston, quien junto a la legalmente rubia, Reese Witherspoon, han tenido ingresos de 28 millones de dólares el último año. Este es mi abuelo, Maddie. Bienvenido de verte. ¿Quién es? No lo sentí. Reese Witherspoon ha hecho crecer su cuenta bancaria con su participación en la cinta ¿Cómo saber si es amor? Donde cobró 15 millones de dólares, que se suman a los 6 millones anuales que recibirá hasta el 2012, siendo la imagen de Avon. ¿La quieres? Ahora puedes. Por su parte, Jennifer Aniston recibió 8 millones de dólares por la película Loco por Ella. Un poco neurótico. Sin contar los dividendos que ganó como productora de la cinta. Además, ganó mucho dinero por el perfume que lleva su nombre y por campañas publicitarias como la de la bebida Smartwater. Definitivamente un buen momento que ahora comparte con su pareja, el actor, director y guionista estadounidense, Justin Terok. Esta fue la lista de los actores y actrices mejor pagados de la revista Forbes. Artistas que no desaprovechan ninguna oportunidad para llevar más dinero a sus ya engrandecidas cuentas bancarias. ¡Gracias! ¡Gracias!